Bueno, el regreso de programas de nuestra infancia está muy de moda. Cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Por acá en Quito está siendo bastante frío y sé que en muchos otros lugares también está así. Así que hay que abrigarse muy bien para evitar las gripes, chicos. Así que hoy tenemos noticias rápidas y sé que a muchos les va a gustar porque se ha confirmado el regreso de Soy 101. Esta serie que a muchísimos les ha gustado y hoy hablaremos de esto. Así que prepárense. He dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencé. Ok, cinéfilos. Pues bueno, la mítica serie de Soy 101 que muchísimas personas veíamos porque me uno al club. Yo también veía esta serie que la verdad era bastante divertida. Pues bueno, va a tener una secuela no como serie, sino una película la cual se llevará a cabo y será la continuación de todo lo que había pasado en esta serie. Pues el día de hoy se ha confirmado que tendremos una película de Soy 101 la cual llevaría por título Soy 102 y tendrá el regreso de la mayoría del elenco original de esta serie. Los cuales, por supuesto, regresarían con sus papeles respectivos. Esta nueva película sería desarrollada por Paramount Plus y lo más probable es que llegue directamente a la plataforma de Paramount Plus. Quizás una de las noticias que no les llegue a agradar a muchos es que Victoria Justice le rechazó la invitación de regresar como Lola Martínez en esta nueva película. Así que a ella no la tendremos para esta cinta. Pero a ver, la verdad es que la película, la idea como tal suena muy bien como para recordar estos míticos momentos y claro, va a ser como una especie de reunión. Una breve sinopsis que por ahí se menciona es que la trama reunirá a todos los exalumnos de este colegio y por supuesto estarían a la espera de una boda. La sorpresa de todo esto es que esta película ya está en rodaje y sí podría llegar este mismo año. Así que la verdad es una bonita noticia para todos los que veíamos esta serie y pues nada chicos, es algo muy muy bueno, una noticia muy interesante. Vamos a tener el regreso y despedida por completo de estos personajes que pues bueno, realmente tuvieron su gran momento con esta serie y ahora nos van a hacer recordar bonitos momentos. Cuéntenme chicos, ¿cuántos de ustedes veían esta serie? La pasaba muy bien y por supuesto les ha gustado esta sorpresa de que tendremos una película enfocada en esta serie. Así que chicos, pues nada, esto les quería contar. Cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. De mi parte, eso ha sido todo. No olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau.